amigas y amigos pues aquí estamos en san andrés tuxtla veracruz este es su ayuntamiento su presidencia municipal aquí está su iglesia que acabamos de visitar ese ratito está muy bonita la iglesia está muy padre la verdad que es un municipio donde hace calor pero está muy bonito muy bonito este es el centro de san andrés tuxtla veracruz aquí estamos en el zócalo ya estamos aquí caminando hacia el zócalo pues cuando tengan oportunidad de visitar aquí san andrés tuxtla veracruz está muy bonito lo que entendí es que estamos como a media hora de de catemaco pero está muy padre muy padre la gente es muy cálida muy amable este es el zócalo aquí está el kiosco aquí está el kiosco de san andrés tuxtla veracruz muy bonito y aquí sigue parte de la de la iglesia una iglesia muy bonita visiten visiten san andrés tuxtla veracruz cuando tengan oportunidad está a 30 minutos de catemaco muy bonito muy bonito pueblo aquí está el kiosco de san andrés aquí está el piso de san andrés San Andrés Tuxtla, Veracruz Para que visiten este gran lugar San Andrés Tuxtla, Veracruz Aquí estamos en el centro En el centro de San Andrés Tuxtla, Veracruz Muy bonito, muy bonito Nada más que si hace muchísima calor Yo creo que más calor que en Acapulco Vamos a ver de qué personaje histórico es esa estatua Creo que es Benito Juárez Pues qué gusto tener la dicha de visitar estos grandes lugares Conocer, conocer gente diferente Que piensa diferente a nosotros Con otras costumbres Pues visita en San Andrés Tuxtla, Veracruz Muy bonito lugar Precioso Diría mi amigo Margarito Music Chulada Chulada Cada ciudad tiene una persona típica Ajá, y el típico es el señor Lo vamos a grabar Lo vamos a grabar para mi canal de YouTube Estamos aquí con mi amigo Jesús Amigo, te voy a presentar El es el grupo Mara Azul de Acapulco Le preguntaba yo que siempre hay una persona típica de la región Me da gusto que personajes como ustedes visiten a esta región Esta región es Cundiambera y yo creo que tu grupo es Cundiambera Bueno, semillas de Cartagena y de Barranquilla, Colombia Eso es muy bonito porque la gente responde Y tiene una respuesta positiva para este tipo de grupos Ahora venimos a una A otra iglesia De San Andrés Tuxtla, Veracruz Me dice aquí el amigo Jesús Que es la más antigua Del municipio San Andrés Tuxtla, Veracruz Diría mi amigo Margarito Music Que chulada, que chulada Pues vamos a pasar Y apóyennos a compartir este video La están remodelando por lo visto Pues esta es la iglesia Ahorita vamos a preguntar como se llama esta iglesia Aquí estamos en un estanque No sé si se la puede llamar así En plena vía pública Donde hay varios peces Son varios peces que hay Aquí es nuestro chofer estrella Rafael Que anda joteando un rato Pero bueno Compartan el video Compartan el video Para que conozcan Las bellezas de San Andrés Tuxtla, Veracruz San Andrés Tuxtla, Veracruz Bonito lugar Aquí hay varios pececitos Muy interesantes Y esta ceiba Muy bonita Aquí es como un parque Aquí ya está más fresco Aquí andan los muchachos del grupo Con los que venimos a trabajar Se prohíbe depositar tortugas En este lugar Miren Hay varios pececitos Por ahí andan Ya los vieron Compartan este video Compártanlo Para que llegue a más personas Gracias por ver el video